En el escalón de cada noche, mirando a la luna, espero a que vuelva nerviosito por ver tu sonrisa y honrar esa brisa que deja tu esencia escucho el sonar de tus tacones y ya por la esquina llega mi alegría la última que pienso cada noche, porque me despierto cada día te acompaño hasta el portal, ole y ole ole un ratito de pasión, lo que en mi corazón siento que se va a parar y en lo que dura un cigarro me da tiempo a imaginar como serán nuestras vidas te imagino de mi mano sentadita frente al mar, se me escapa una sonrisa y una vez más, la luna me vuelve a mirar y me dice bésala ya pa' que no te la quite nadie, con lo que fui, con todo canalla que fui y ahora sin ti no soy nada y aquí me tienes loquito, en tu puerta sentadito, cadí, 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 cadí mirovia bonita isana y ahora sin ti no estoy,» y aquí me espera que lo